Nosotros queremos seguir ahondando en ese tema de la rentabilidad de nuestros clientes y por eso les pagamos una tasa que está muy atractiva. En exitosa presentamos Aprende a emprender Gracias a Caja Huancayo, la caja del Perú. Dicen que si queremos cambiar a nuestro país debemos empezar por uno mismo, Pedro Galese. Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti. Yo doy mis ganas de crecer en la rebajita de mi casera. Dar lo mejor de uno es querer a tu país. Como tu Caja Huancayo, que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas. Caja Huancayo, la caja del Perú. Bueno y para hablar de CTS estamos a esta hora con Jair Carguayanqui. Él es jefe de captaciones y servicios de la Caja Huancayo. Señor Carguayanqui, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días a toda tu audiencia. Gracias por respondernos. Mira, yo me quedé un poquito perdido. Le pido mil disculpas, ya. Pero a ver, explíquenos. ¿Cómo está el asunto de las CTS? ¿Se pueden sacar? ¿No se pueden sacar? ¿Qué dice la normativa? ¿Estoy obligado a tenerlo? Bueno, háblenos primero para poder un poco como encuadrar el tema. ¿Qué dice la normativa hoy sobre uso de CTS, sobre depósitos de CTS, por favor? Correcto. Bueno, mediante ley 3148-0, dictada este año, bueno, dentro del primer semestre de este año, no se ha dado la libre disponibilidad de la CTS. Actualmente la CTS tiene un carácter de libre disposición de todo el monto, ¿no? Del 100% de la CTS. Anteriormente teníamos restricciones, pero por el tema de la pandemia y post-pandemia, tenemos esta ley que libera la CTS al 100% hasta diciembre del 2023. Ok, lo que obliga, por supuesto, a la Caja Huancayo y a todas las empresas del sistema financiero, me imagino que a pulirse mejor, a seducir mejor, a proponer mejores cosas para que la gente deje su CTS y se rentabilice. ¿Qué recomendaciones brindaría usted como jefe de captaciones y servicios de la Caja Minas precisamente para que el trabajador o la trabajadora diga, voy a la Caja Huancayo y voy a rentabilizar mi CTS? ¿Cuáles serían las recomendaciones, por favor? Sí, correcto. Mire, en principio hay que entender que la CTS es un monto de respaldo ante una posible contingencia que pueda tener el trabajador, ¿no? La CTS ha sido creada para eso, justamente por eso tenía un carácter de intensibilidad. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador cesaba o se retiraba, tenía esos fondos acumulados como, digamos, fondo previsional para poder afrontar en esos momentos que no tenga trabajo. La idea que se sigue manteniendo es que las personas que no necesitan disponer, digamos, para un tema muy urgente como puede ser salud o puede ser alimentación, sigan dejando este monto en las cuentas de CTS que le va a servir como un respaldo para el futuro. Obviamente, pues, en Caja Huancayo tenemos tasas muy atractivas que rentabilizan estos montos, ¿no? No es que el monto está ahí y, bueno, no me genera nada. ¿Y de qué hablamos? Específicamente la propuesta de la Caja Huancayo. ¿Qué beneficios me puede dar a mí que tengo mi CTS y que puedo dejarlo ahí y no usarlo? Hasta diciembre podría responder. ¿Pero qué beneficios me dan exactamente? ¿Cuál es la tasa? ¿Qué programa tiene para parecer que esto sea atractivo? A ver, mire, para que sea atractivo esto, nosotros pagamos ahorita una tasa de 7.25, ¿no? Si es que tienes tu cuenta de CTS. Y si es que tienes una cuenta de CTS más tu cuenta de sueldo, se le paga una tasa de 7.5% a esa cuenta de CTS, ¿no? Es una de las tasas más altas del mercado financiero ahorita. Claro, claro, claro. Y que muchas instituciones no le están dando este beneficio. Como dijeron, oye, la CTS es libre, ya no la vamos a ver. O sea, ¿qué es la disponibilidad? No, nosotros queremos seguir ahondando en ese tema de la rentabilidad de nuestros clientes. Y por eso les pagamos una tasa que está muy atractiva. O sea, si junto mi cuenta CTS con mi cuenta sueldo, por el tema de mi CTS, me dan 7.5% de interés. Correcto. Correcto. Ok, ok. Adicionalmente, pues, tenemos otra serie de beneficios para estas cuentas de CTS. ¿Y qué, por ejemplo? Cero comisiones. Cero comisiones. Cero gastos. Todos los retiros en cualquiera de nuestros canales, ventanillas, cajeros automáticos. Todo, absolutamente todas las operaciones no tienen ningún costo, ninguna comisión. O sea, te convierte en una, en cliente VIP, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando tú tienes tu CTS, en Caja Huancayo todas las operaciones de tu cuenta de CTS son totalmente gratuitas. No tienes absolutamente nada. Adicionalmente, tener una cuenta de CTS te puede servir como respaldo para obtener un crédito, ¿no? Un crédito porque ya, obviamente, en Caja Huancayo tienes tu CTS y ahí, bueno, pues, ya hay una evaluación que tú tienes de tus ahorros, de tus ingresos que tienen y te sirven para que puedas desembolsar un crédito mucho más rápido, ¿no? Correcto. Finalmente, pues, hay que recordar que la Caja Huancayo es supervisada por la SDS y tiene el seguro de fondo, seguro de depósito, ¿no? Eso es lo más importante. De cobertura, cualquier contingencia. Sin duda. Los altos. Sin duda, eso es lo más importante. Ahora, pero si yo tengo mi CTS ahora mismo, pero está en otra entidad financiera, en otra caja o en otro banco, ¿cómo hago para trasladar? ¿Hay algunas facilidades ahí, algunos mecanismos que ustedes me pueden dar para hacer ese traslado? Sí, mire, ahí hay que entender algo, ¿no? La CTS, el traslado no lo gestiona el mismo colaborador. Lo que tiene que hacer el empleador, digamos, yo soy un trabajador, tengo mi CTS en otra entidad financiera, quiero trasladarlo, no voy a Caja Huancayo y pido que se traslade mi CTS. Lo que yo tengo que hacer como trabajador es presentar a la empresa o a mi empleador una solicitud de que traslade mi fondo de CTS del banco o de la entidad X hacia Caja Huancayo, ¿no? Ok. Y el empleador, la empresa, es quien se encarga de hacer esa solicitud a la entidad financiera para que lo transfiera a los fondos hacia Caja Huancayo. Y eso es de ejecución obligatoria. Yo presento la solicitud y mi empleador tiene que hacerlo. Por supuesto, es una obligación, es un mandato que se tiene que hacer. Hay plazos establecidos, tanto para el empleador como para la entidad financiera para que puedan hacer ese traslado de fondos. Ok, buen dato. Yo pensé que lo gestionaba, en este caso, el trabajador. No tengo que gestionar primero a nivel interno de la empresa. Me envío un documento y le digo, por supuesto, a mi jefe de recursos humanos, a mi gerente, a mi administrador, y le digo, ¿sabe qué? Quiero que me hagan el traslado de mi cuenta CTS que está en el banco X o en la financiera X o en la caja X a Caja Huancayo. Y eso se tiene que ejecutar sí o sí. No hay, digamos, ningún pero en este caso, señor Caruayanqui. Correcto, porque la decisión de dónde está la CTS corresponde estrictamente al trabajador. Y el trabajador es quien decide en qué momento está en una determinada institución y en qué momento decide trasladarlo a otra entidad financiera. Correcto, clarito. Me quedó clarito el tema. Yair Caruayanqui, jefe de captaciones y servicios de Caja Huancayo, en nuestra secuencia Aprende a Emprender, Manejo, Uso, Disponibilidad, Atracción, por supuesto, y beneficios de mi CTS en la Caja Huancayo. Ha sido muy gentil el señor Caruayanqui, que tenga usted un excelente día.